Estamos con el capitán de Lordicia y ha sido un partido muy agresivo, como factor de ello se puede ver en tu cara que tiene una herida. ¿Valoraciones del partido? Bueno, si miramos el contexto, es un partido que en ninguno de los dos equipos no jugamos nada, nada más que el preparatorio de los cuartos y final que tenemos dentro de una semana. Entonces, bueno, lo que tú has dicho, es una liga muy trabada, se ha cortado muchas veces, no hemos tenido juego de ritmo prácticamente en ningún equipo y se trata un poco de eso. Nosotros, bueno, contra el SU-23 de Cisneros, se puede decir, vienen de ganar la liga la semana pasada, un equipo al cual le teníamos mucho respeto y se ha visto, ¿no? Ha sido un partido que se ha jugado mucho, duro y, bueno, por suerte, pues hemos podido ganar. Desde el primer momento ha sido un partido con poca defensa y ha habido puntos por cada parte. ¿Qué ha sido el factor para que haya pasado eso? Yo creo que el Cisneros ha salido a jugar de todos los lados y con muchas ganas y simplemente nosotros no estamos al mismo nivel. Hay que hacer mucha autocrítica y, bueno, sobre el papel es una cosa, luego cuando empiezas a jugar muchas veces las cosas cambian. Entonces, hasta que hemos reaccionado y nos hemos metido al partido como deberíamos, pues ha sido punto de Ordicia, punto de Cisneros y un poco de caos. Pero, bueno, la verdad, luego contentos. Ha habido polémica con el arbitraje, donde ha habido un agarrón, donde no se ha apetado falta a favor del Cisneros. ¿Tú crees que se ha afectado al partido? No, para nada. El árbitro, al igual que los jugadores, hace errores o no, no se le puede achacar en ningún momento nada. Sí que hemos tenido tarjeta roja en el minuto 20. Eso, pues de cierto modo, te complica el partido porque estás obligado a jugar con uno menos los 60 minutos restantes. Entonces, pero bueno, no es culpa del árbitro. Al final, si alguien hace una infracción, la paga y de ahí, pues bueno, ha sido un poco la resiliencia. Que nos hemos juntado y, la verdad, que hemos empezado a funcionar y a sufrir juntos. Ya como última pregunta, se ha visto en una jugada en la segunda parte, donde el Cisneros ha intentado meter un punto, pero, o sea, no ha podido. Eso significa que habéis tenido una buena defensa. Sí, lo que te he dicho, nos ha costado, en cierto modo, meternos al partido, pero una vez que estábamos dentro, ha habido un par de defensas, como tú bien dices, a 5 metros de nuestra línea de ensayo, que hemos salido recuperando esa pelota. Entonces, bueno, las ganas estaban ahí, la intensidad también, pero hace falta eso desde el minuto 1 de partido. Bueno, las sensaciones son muy buenas. Hemos venido con un equipo que era sub-23 casi todo. Hemos sabido disputar y, al final, ha sido un partido muy divertido para todos y nos han dado la oportunidad muchos de los jugadores que debutaban hoy a disfrutar y a pelear por el escudo. Desde el minuto 1 ha sido un partido con poca defensa y muchos puntos. ¿Cuál ha sido el factor de esto? El factor clave ha sido, bueno, el nuestro ha sido un poco desordenarles a ellos y buscar un poco por fuera, jugar después del placaje. Y el nuestro, nuestro fallo ha sido un poco no apoyar mucho el placaje y ellos han tenido mucho juego continuo también y nos ha perjudicado eso. Creo que al principio hemos cometido paros de errores, creo que hemos tenido un comienzo bastante lento. El incisneros nos ha atacado en los puntos donde nosotros hemos fallado al principio. Hemos conseguido reaccionar y, por lo tanto, hemos tenido luego, al final, una defensa bastante buena. Hemos conseguido taponar un ensayo y, bueno, hemos conseguido dar la vuelta al partido. De eso te quería hablar, que en la mitad de la primera parte estabais 21 a 21, pero al final os habéis ido de vuestro rival. ¿Cuál ha sido la clave en ataque? En ataque, bueno, seguir el sistema que hemos estado dando toda esta temporada. También un poco ser más agresivos, tener un buen manejo con el balón y atacar donde ellos puedan defender. Hombre, yo creo que se ha notado en todo el partido que los grandes ensayos, los ensayos más bonitos han venido por fuera, por velocidad, tanto de su equipo como el nuestro. En el centro estaba muy cerrado el partido y lo más fácil era jugar por fuera. Ha habido una polémica por parte del árbitro donde un jugador vuestro ha sido agarrado de brazo y no ha recibido roja. ¿Crees que eso ha afectado al partido? No creo que haya afectado al partido en la decisión del árbitro en ese sentido. Creo que son situaciones, a veces se agarra el brazo y luego lo sueltan, entonces no se ve roja. Es decisión del árbitro en el momento y tiene los dos lineares para corroborarlo. Ha habido una jugada en la segunda parte donde no habéis podido meter el balón, o sea, ¿por qué no habéis podido? En los palos, dices. En una jugada, en la defensa del Ordizia. Porque nos han trabado la bola, han defendido muy bien, han subido rápido y nos han trabado la bola. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.